Dead Food Córtame la cabeza con su espada, Dead Food Voy a quitar algo Ahí tengo que salir A mi me gusta que me corte la cabeza ¿Y por qué están todos disfrazados? Es una fiesta de la escuela Sí, ahí por ferias es como el evento anual para los mangas Fue desde el jueves hasta este mes estío Oh wow Claro, es el lunes feriado Córtame la cabeza Ah, más realista No lo cortes el video, tómalo nomás ¿Estás sacando? Todavía está sacando O con las dos se paga, mira, sí Ah, mira la pareja Muy bonito, muy bonito Bien hecho, bien profesional Allá se han encontrado Hay un carro, un revés o algo Para decirlo práctico o no Acá igual también me hizo mal Ahí mismo práctico, el evento ¿El evento? ¿Dónde? ¿Aquí en Costerias? Costerias ¿Ahorita está en el evento ahorita? Sí, ya queda como una hora más a gusto Hoy Mañana es el evento y viene a 8 ¿En la mañana? ¿A Costerias? ¿No se venga a llamar? ¿A pie o en auto? ¿A pie o en auto? ¿A pie? No, a pie como... ¿Tres cuadros? No, vamos ¡No, a pie o en auto! Sí, no, a pie o en auto! ¿Vamos a llamar? ¡Vamos a llamar! ¿Está listo? ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Aaah! 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 ¿Ya la acarro ya? ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Ok, good! ¡Ya la agarré! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, man! ¡Lo vamos a ir a ver ahorita! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¿Tú quieres algo? ¡No, no, no!